¿Qué tal mis queridos amigos? Les deseo un feliz fin de semana y todo porque es viernes. Sigamos disfrutando de las buenas melodías colombianas y nuevamente traigo a colación al gran maestro Luis Alberto Cortés Bonet, más conocido como el gran Tito Cortés. Yo este tema ya se los había compartido la otra vez en un 45 RPM, pero esta es otra versión del gran tema que muera de pena. Este fue grabado para el año 1981 en este álbum Amor Prohibido bajo el sello Interplay. Espero les guste y disfruten de esta buena versión que también la grabó la orquesta pereirana Son de Cuba de mi amigo William Cano, arnismo de salsa. Entonces a disfrutar pues de otra gran versión de Que muera de pena con el gran Tito Cortés. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Yo tuve un amor que fracasó, yo tuve un querer y se fue. Ya ves corazón, yo tuve un amor que fracasó, yo tuve un amor que fracasó, yo tuve un amor que fracasó. Como la vespa y se fue, yo tuve un amor que fracasó, yo tuve un amor que fracasó. Quiere volver, quiere volver, quiere volver. Quiere volver, quiere volver, no lo mires, que pague su deuda, que muera de pena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!